La distancia Pero yo no consigo esa razón Porque yo siguiera siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Alimentaste de mero y sufrimiento En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraje en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Alimentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que no te sigas regresar